Escuché de la orden, perdón. Pero nos vamos a ir al barrio Atahualpa ahora, a conocer la quinta de Carlos Bafferreira, un filósofo que en Uruguay marcó una época y marcó el pensamiento. Incluso fue precursor en el feminismo. Él arrancó escribiendo sobre ese tema. Bueno, recibió a Einstein, no en esta quinta, pero sí se reunieron con Albert Einstein cuando el científico estuvo en Uruguay. Y fuimos a conocer esa casa tan emblemática del barrio Atahualpa. En el año 75, 1975, fue declarada Monumento Histórico Nacional porque era la casa del filósofo Carlos Bafferreira, figura mayor de la filosofía del siglo XX y una persona que incidió mucho en la cultura del país. La construyeron para la vida de su familia. Ellos tenían ocho hijos, con todos los detalles para su vida. La construyó Alberto Reborati, la primera parte, en el año 18, y en el año 28 ya Reborati estaba asociado con Bello y ya la firma conocía como Bello Reborati. La decoración interior de la casa, que lo que se conserva es la planta baja en este momento, que es la parte del museal, la hizo un artista amigo de ellos, pintor, Milo Beretta. El matrimonio a Ferreira le pidió a Beretta que se ocupara de la ejecución de la casa. Pero Beretta fue mucho más allá y se dedicó también a hacer toda la decoración de la planta baja. Beretta había trabajado con Figari en la Escuela de Artes y Oficios como profesor de composición y ahí tomó, digamos, hizo suyas también las ideas de Figari sobre estética y ahí se manejó para, él las aplicó acá. En el caso del jardín, por ejemplo, este jardín fue un jardín de árboles librado a su evolución natural porque él quería eso. Es decir, que no es un jardín diseñado de antemano como son los jardines franceses, como es en el Museo Blanco y se puede ver claramente, que se hace un dibujo en un plano y se respeta y después las plantas se van recortando de manera que permanezcan las formas. Esto fue un jardín librado a la evolución natural que en ese momento quizás era como raro. Hoy es una tendencia de paisajismo de vanguardia. Y de esto existe porque los hijos de Eva Ferreira decidieron mantener la casa, ellos querían hacer un museo y no, en los años 50 no se concebía una casa del siglo XX pretenderse un museo y nosotros que somos la generación siguiente, somos los nietos, la seguimos manteniendo. Esta casa está muy asociada a la música. Eva Ferreira durante 40 años, dos veces por semana abría su casa, tenía equipos de música, tenía un gran archivo de discos, era música clásica y él abría la casa y el que quería entrar, entraba a escuchar música. Solo se le pedía silencio. Entonces, en esta época del año, que es muy agradable y como tú verás, estamos entre árboles con una sombra muy linda donde hace mucho calor, acá invitamos coros. Y bueno, va a haber uno ahora el 19 de octubre y otro va a haber otro el 9 de noviembre. En ese jardín tuvo el gusto de cantar Ceci. La verdad que sí, con el coro Zafiro de mañana, los sábados de mañana se hacen a veces encuentros musicales en el jardín de árboles nativos, ¿no? Porque todo eso está frondoso y es tal cual como es. Además, ahí se educaron los hijos, Eva Ferreira, que les daba clase a la madre, que era maestra, no fueron institucionalizados, sino que aprendieron ahí las tardes de los viernes de música. Tiene mucha magia, la verdad que vayan a visitarla. En estos días se está recordando además la llegada de Albert Einstein, que quiso conocer a Eva Ferreira, se encontraron ahí en la Plaza de los Bomberos, recordemos que ahí está el monumento. Y acá tenemos las cartas, las cartas y el diario de Albert Einstein, donde elogia muchísimo Uruguay, que acá se encontró disfrutando muchísimo más la ciudad que en Buenos Aires. Están escritas en alemán y las tradujeron al inglés en la Universidad de Jerusalén. Le quiero agradecer al embajador de Uruguay en Israel que nos regaló las cartas y parte del diario que está traducido y que forma parte del archivo Einstein. Esta visión que tiene de Uruguay. Lo recibió a Einstein acá en la avenida 18 de Julio la familia Rosenblatt, que nuestro jefe es apellido Rosenblatt, pero él dice que no sabe nada al respecto. Ay, para mí que no le contaron y que era él ellos. Yo soy una gran admiradora de Einstein. Me encanta ese encuentro entre Bá Ferreira como está hecho monumento ahí en el jardín. La verdad, vayan a la Quinta de Bá Ferreira porque viste lo que son los caminos del jardín. Es una belleza, una belleza. Y en el segundo piso de la Quinta de Bá Ferreira se inaugura hoy la sede de la Academia Nacional de Ciencias que va a ser, es una de las instituciones asesora de los poderes del Estado en materia de ciencia y tecnología. Allí se encuentra gente de los saberes, de los distintos saberes, varios, y ellos son los principales asesores del Estado en esta materia, que es muy importante si queremos desarrollarnos. No estaba habilitado el segundo piso hasta que se inaugura ahora esta, como es, la Academia Nacional de Ciencias. Hasta ahora, en el Día del Patrimonio, se podía visitar solo la planta baja. Así que una buena oportunidad también para conocer ese segundo piso que no estaba habilitado hasta ahora. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de inclusión. ¡Gracias!